Kuchisake-ona, la mujer con la boca cortada, mitos y leyendas de Japón. Cuenta una leyenda que en Japón feudal vivió una hermosa pero vanidosa mujer que contrajo matrimonio con un samurái. Tal era la belleza de la mujer que continuamente era pretendida por hombres, siendo frecuentes las infidelidades a su marido. Quien un día hartó de ellas y en un ataque de celos y de ira agarró una katana, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba ¿Piensas que eres hermosa? Cuenta la leyenda que desde entonces la mujer se convirtió en un espíritu demoníaco o como se conoce en Japón En un yokai que regresaría de la muerte para aterrorizar y matar. Cuenta la leyenda que esa yokai pasaría a ser conocida como Kuchisake-ona Y que recorre las calles con su rostro tapado, bien con una mascarilla o con su kimono por las noches. Especialmente en aquellas que son más oscuras y tenebrosas y si se encuentra con algún joven le pregunta Soy hermosa Si el joven le responde que sí, ella se quita la máscara y le pregunta ¿Y ahora? Lo más probable es que el joven grite o conteste que no Entonces la mujer le cortará la boca de un lado a otro con sus tijeras Si la víctima responde de nuevo que sí, la mujer lo seguirá hasta la puerta de su casa Y de ahí mismo le cortará la boca y lo asesinará En 1979 hubo testimonios de encuentro por todo Japón con Kuchisake-ona Y en el año del 2000 volvió a haber varias denuncias de japoneses que aseguraron haberla visto vagando de nuevo por las calles ¿Leyenda o realidad? Tú serás quien decida, pero si algún día vas a Japón y tienes que salir en una noche de neblina En una noche oscura, tenebrosa Piénsatelo dos veces antes de aventurarte a recorrer alguna de sus calles Ya que podrías encontrarte con Kuchisake-ona ¿Y qué te ha parecido esta leyenda corta japonés? Kuchisake-ona La mujer con la boca cortada Déjame tu comentario aquí abajo de este video en la caja de comentarios Si te ha gustado apóyame con tu like que es gratis Comparte y suscríbete para más contenido ¡Suscríbete al canal!